Puedo ponerme cursi y decir que tus labios me saben igual que los labios que beso en mis sueños. Puedo ponerme triste y decir que me basta con ser tu enemigo, tu todo, tu esclavo, tu fiebre, tu dueño. Y si quieres también, puedo ser tu estación y tu tren, tu mal y tu bien, tu pan y tu vino, tu pecado, tu dios, tu destino. O tal vez esa sombra que se tumba atolado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar que suba la marea. Puedo ponerme humilde y decir que no soy el mejor, que me falta valor para darte a mi cama. Puedo ponerme digno y decir toma mi dirección. Cuando te hartes de amores baratos, de un rato me llamas. Y si quieres también, puedo ser tu trapecio y tu red, tu adiós y tu ven, tu manta y tu frío, tu resaca, tu lunes, tu hastío. O tal vez ese viento que te arranca del aburrimiento y te deja abrazada una duda en mitad de la calle y desnuda. Y si quieres también, puedo ser tu abogado y tu juez, tu miedo y tu fe, tu noche y tu día, tu recorto porque tu agonía. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar que suba la marea. O tal vez ese viento que te arranca del aburrimiento y te deja abrazada una duda en mitad de la calle y desnuda. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar que suba la marea. Muchas gracias. 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 Gracias.